hola cómo están en este vídeo lo que les queremos mostrar es cómo hacer un cartel de madera que salga del típico cartel tallado y pintado en este caso es un cartel para una panadería y lo que queremos es destacar el nombre ya que para el cliente es muy especial suscríbanse en el canal compartan el vídeo síganos en instagram en facebook y comenzamos en este caso es un cartel de dos metros de largo así que tuvimos que hacerlo de maderas unidas están pegadas y por detrás tienen refuerzos atornillados para asegurarnos de que quede bien firme formamos con dos tablas de madera el cartel grande de 2 metros y sobre él vamos a poner un cartel más pequeño formado por tres tablas donde va a ir el nombre de la panadería escribimos el nombre sobre el papel y lo presentamos sobre el cartel más pequeño hasta lograr el tamaño de letra adecuado y con ese mismo molde transcribimos el nombre de la madera con la que vamos a hacer las letras y comenzamos a cortarlas de la misma manera que ya les mostramos en el vídeo del banco o silla hacemos orificios con el taladro o agujereadora para poder colocar la sierra de la caladora y calamos todas las letras una vez que cortamos todas las letras las presentamos sobre el cartel más pequeño hasta asegurarnos que queden bien luego pintamos el cartel más pequeño con cetol cristal para que se note bien el color natural de la madera que es bien clarito y las letras la pintamos con cetol pero con colorante también caoa y nogal para que tomen un color más oscuro y hagan un buen contraste con el fondo claro de la madera dejamos secar bien las letras por dos días y luego las atornillamos al cartel más pequeño en el cartel más grande vamos tallando con el tupí o gorruter las palabras panadería y pastelería de la misma manera que ya les mostramos en el vídeo que hicimos sobre carteles presentamos el cartel más pequeño sobre el grande y comenzamos a pintar las letras talladas estas letras las vamos a pintar con esmalte sintético blanco y una vez que se secaron bien lo que hacemos es pasarle cetol o impregnante al resto del cartel grande pero con una pintura oscura para seguir jugando con el contraste y los distintos tonos de marrones la razón de por qué pintamos las letras en esmalte sintético y no con una pintura al agua es porque al momento de pasar el cetol si se nos corre un poquito del sector del ser más oscuro que las letras no pasa nada porque con un trapito lo podemos limpiar fácilmente ahora sí atornillamos y fijamos bien el cartel más pequeño en el centro del cartel grande y comenzamos a pasar una nueva mano de cetol o impregnante cristal sobre todo el cartel sobre el cartel pequeño y el grande para unificar todo y fijarnos que queden bien esos contrastes de los que hablábamos de los distintos tonos de marrones esperamos que les haya gustado el vídeo y que les sea útil y bueno como siempre suscríbanse compartan el vídeo que eso nos ayuda y síganos en instagram en facebook para para seguir en contacto nos vemos